Hoy vamos a investigar los caníbales reales de la India. Se llaman agoris y son conocidos por comer carne humana y mantener relaciones con los muertos. Me han generado mucha curiosidad y vamos a ir a buscarlos. Pero antes, un poco de contexto. ¿Estás creciendo? Se están fadando. Estamos en Benares, la ciudad sagrada de los hinduistas donde todos quieren morir. Esto es porque si mueres aquí o alrededor de 60 kilómetros rompes el ciclo de la reencarnación. Cuando mueres, compras la madera para que te quemen y te queman en los Barningat. Entonces, la gente que no tiene dinero solo le queman una parte del cuerpo o se lanzan directamente sin quemar al río. Ahí es donde aparecen los agoris. Tribus caníbeles que existen aquí en la ciudad sagrada que van al río Ganges, cogen esos cuerpos y se los comen. Y vamos allá. Nos encontramos en un día de mucha lluvia y como veis las calles están muy caóticas. Venimos acompañados de Chandra, nuestro traductor, quien al parecer sabe dónde podemos encontrar agoris. Ahora estamos yendo al único centro que hay de agoris donde podremos ver más información sobre ellos. Estamos en Babakrarama Shram donde vivía el fundador de los agoris. Vemos aquí el templo, que ahí hay calaveras y aquí hay mucha gente que no le gusta venir o viene a rezar para que los espíritus de los agoris no les entren al cuerpo. Chandra nos explicó qué significaba el letrero de la entrada. Además, nos dijo que había dos tipos de agoris, los del bosque y los de la ciudad. Nos dijo también que a veces vienen aquí, pero lamentablemente no hemos encontrado ninguno. Este es el sitio donde vivía el gurú. Los agoris adoran a Dios. Vamos a luchar a muerte para poder encontrar agoris. Tenemos que tener en cuenta que no están en las calles principales, por supuesto. Entonces, al llover tanto y la temporada del año en la que estamos, no podemos tampoco cruzar el río para ir al otro lado, que es donde suele haber bastantes. Vamos a seguir buscando los caníbales reales y a ver si los encontramos. Ahora sí que sí, nos estamos acercando a los agoris. ¿Es uno? Es un agore. ¿Es un agore? No se encontraba agoris, aquí dentro. Están durmiendo. Dice que entremos, ¿no? ¿Entro yo con alguien? ¿Alguien? Cosa tra, cosa fallao. ¿Veis? Es que los reales, lo más normal es que no quieran hablar. Mirad cómo tengo la suela. Qué lástima que no nos hayan dicho nada. Mira, ha salido otro, ha salido otro. Y aquí ya un poco cabreados nos echaron. Pues hemos visto aquí dos agoris reales. Nos han mirado con mala cara, querían descansar, no queríamos que les molestáramos y se han vuelto a entrar dentro. Estos sí que parecían agoris y solo salen de noche. Durante el día duermen y de noche es cuando ellos salen. Viven aquí. Esta es su casa, una de ellos. Ahí están quemando un cuerpo. No se cortan el pelo, lo tienen largo, tienen rastas, pero es gente normal como nosotros. Comen carne humana y mantienen relaciones con los muertos. Aunque tengan su propio centro, el de los agoris, los propios agoris reales, no van allí. O sea, los que van suelen ser los que no comen carne humana ni hacen estos rituales tan sagrados. Los auténticos viven vidas completamente aparte, son nómadas que se van moviendo cada día de sitio y van en solitario. Estamos con un amigo suyo que nos va a intentar ayudar a encontrar los agoris. Después de horas de caminar sin parar, por fin encontramos lo que parecía la casa de un agori. ¿Será este real? Yo creo que este es un agori falso, o sea que antes podía haber sido real, pero ahora ya vive como con tecnología, no come carne humana, no hace los rituales. Lo hace bastante para el negocio y para los turistas que vengan y que tengan esa experiencia. Tienen aquí un ordenador, tiene ventilador, aire acondicionado, un montonazo de móviles, o sea, está clarísimo que este agori es falso. Entonces, ahora viene con los cráneos. ¿Y alguna vez has comido carne humana? ¿Por qué decidiste ser agori? ¿Qué sueles comer tú? ¿Besetería? Yo estoy haciendo comida. Hoy voy a ver qué estoy haciendo. Nos va a enseñar lo que ha comido hoy. ¿Tienes que comiera esto? Sí. Es una persona muy, muy diferente de nosotros. Los cráneos que comen un cráneo humano y aquí vemos también todos sus collares que tiene. No es un agori real, pero se acerca bastante a lo que podía llegar a ser sin vivir en una casa y comiendo carne humana. ¿Haces algún ritual así diferente? ¿Es Harder? ¿ presupuesto? No es más una persona baremprosa no es bláquela o es mas no es duele projects. ¿Quién esperarte? ¿P Estáδ anchor? No. ¿Le orienten todo los recitos... ¿Por qué siento? A pesar del mal momento que pasamos, nos enseñó algunas de las cosas que tenía en casa. Pues nos ha enseñado aquí toda su sala. O sea, el tío debe hacer rituales. Nos dijo que él hacía magia blanca, aunque no nos pudo hacer ningún ritual. Empecé a sudar. Da bastante mal rollo todo esto. No os voy a mentir. Huele fuerte. Es loco. Adhita mil churya. Ganana eka. Con ganapati. ¡Hay ganapati! ¡Estamos terminados! ¡Sí, gracias! Me preguntaste. Soy una persona ritual. Te he dicho de todos los tipos de rituales. ¿Estás haciendo rituales? Nos ha explicado aquí todo sobre los agoras. Qué locura. La mayoría que comen humanos beben alcohol también y están todo el día de meditación y durmiendo. O sea, un estilo de vida realmente difícil y peligroso y que da miedo. Salimos ya de aquí. Gracias a Dios. Se está acercando la noche. Si podemos cruzar al otro lado del lago. El problema es que muchísima gente se aprovecha del tema de los agoras auténticos. Están ocultos, viven apartados. El pueblo de Baranasi, toda la gente de aquí se aprovecha de agora, que hay agora, no sé qué, para vivir y sacar dinero. Yo creo que ahí sí que habrá, ¿no? ¿Tú no crees? En el otro lado. No, en el otro lado no hay agora. Yo lo intentaría igualmente, ¿eh? Después de haber estado negociando con varios, no nos han querido llevar por las horas porque son las 6 de la tarde. Y si os fijáis, ya se está haciendo de noche. A la gente le da mal rollo y también creo que les prohíben coger la barca a partir de una hora. En principio, vamos a poder ir hacia esa arena, el otro lado donde debería haber algún agoril auténtico. Si ahí ya no los encuentro, me he movido por todo Baranasi, he estado todo el día preguntando con locales. Lo habré sentido mucho, pero falta esa última expedición. Así que, ¡vamos! ¡Qué felicidad! No sabéis lo que ha costado subir al barco. O sea, nadie nos quería llevar por las horas. Fijaros lo oscuro que está. O sea, no se me va a ver mucho, pero me da igual. Ok, thank you. Nos tenemos que poner el chaleco salvavidas. Pero me da igual que no se vea tanto porque creo que es la hora buena para encontrarlo. Agradecer aquí a mi pareja por estar tan loca de haber grabado el vídeo. Se ven como huesos, ¿no? No, me tengo que tirar. Me tiro sin pantalones, como... Vale. Muchas veces se suelen poner a hacer los rituales sentados en este tipo de plantas. No sé si encontraremos alguno. No quiero tampoco tardar mucho. Voy a correr. No hay nadie. No me dejan. Yo estoy casi seguro que están por aquí. O sea, en alguna parte. Y además, por la hora que es, debería faltar poco para que vinieran. El río y Varanasi, todo eso, lo está en el otro lado. No he encontrado ninguno. No sé si por ahí hay alguna cabaña más o algo. Al final hemos aprendido de una cultura diferente. Hemos visitado la ciudad sagrada de la India. Y aunque no hemos podido hablar con Agoris, los hemos visto. Espero que al menos hayáis aprendido algo, os haya gustado, suscribiros y recordad que todos somos humanos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!